Música En estas vacaciones de invierno tenemos una novedad muy importante que es la remodelación total del acuario, tenemos un acuario completamente renovado. Incorporamos algunos elementos nuevos, como por ejemplo una pileta Touch, donde vamos a exponer invertebrados y va a haber toda una parte de acompañamiento a que la gente pueda ver esos animales en forma real. Lo que estamos buscando en Fundación Temaiquén a través de los juegos de este nuevo centro exploratorio es que los chicos, mediante lo lúdico y mediante el cuerpo, puedan conocer más acerca de la fauna marina y puedan incorporar las problemáticas de conservación que existen. Queremos que a través del juego, y creemos que a través del juego, el chico se lleve, aunque sea un pequeño mensaje de lo que significa nuestro mundo, de lo que significa la naturaleza y de la importancia de poder cuidarlo. Es una propuesta muy innovadora, con mucha diversión y sobre todo mensajes educativos. Gracias. 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 Gracias.